Bienvenido, doctor Pérez. Ok, gracias. Buenos días. Agradezco a la sociedad por tomarme en cuenta para presentar este tema, que realmente ha sido poco investigado. Un tema que a su vez lo convierte un poco controversial y complejo a la vez. Es un reto porque es un tema que se le ha dado poca importancia, pero es muy común entre todos. Antes de empezar, quisiera hacer una pregunta que realmente de todos aquí en el auditorio, ¿quién no ha sentido un hipo en un momento de su vida? Se supone que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido hipo o alguna crisis de hipo en algún momento. Por lo tanto, podemos decir que el hipo básicamente es un evento común que generalmente lo experimenta casi la mayoría de las personas en cualquier momento de su vida. en cualquier momento de su vida, y esto hace realmente que mucha gente le preste mucha atención y lo pase por alto. Pero cuando este se hace un poco persistente, esto puede causar que en algunos pacientes crea algún daño en su salud, tanto física como mental. pero independientemente de esto, esto puede provocar también que sea el preámbulo de una patología médica grave en algunos pacientes y provocar en nosotros un trastorno para no encontrar la vía adecuada para determinar el problema y decidir tratarlo. En cuanto al antecedente, es tan importante saber que el hipo es tan famoso que ya ha conseguido conseguir una página dentro de los libros Guinness. En el caso de este americano, que duró 68 años con hipo por una lesión del sistema nervioso central y aún durante todo ese tiempo no se logró conseguir tratamiento y tres meses antes de morir, en el 2013, todavía no se logró conseguir tratamiento para la curación y murió sin saber ni cómo tratarlo ni cómo salir del paso. El término singulto viene del latín singultos, que significa suspiro. La primera mención fue en el 1627, pero Hipócrates, antes de ese tiempo, ya tenía idea de que esa era una patología que podría estar relacionada con un problema hepático o pancreático. Pero no fue hasta el 1833 cuando realmente el señor Short lo relacionó con el nervio esfrénico. Podríamos definir el singulto como una contracción abrupta, involuntaria e intermitente del diafragma y los músculos intercostales con un cierre de la gloti que produce un sonido característico que es el que conocemos como es el hipo. En cuanto a la epidemiología, esto puede ocurrir a cualquier edad. Incluso se han descrito que mayormente hasta en el embarazo, en el embrión, se ha conseguido escuchar niños mediante sonografía que han presentado hipo. No hay raza ni condición económica que impida que le dé hipo a una persona. Es más frecuente en el hombre. Y se cree que el 100% de la población mundial en cualquier edad, en algún momento de su vida, ha presentado una crisis de hipo. Su intensidad y su frecuencia pueden condicionar gravemente la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a la fisiopatología, de esta patología, valga la redundancia, es un reflejo que resulta de la irritación de alguna porción de la vía del síngulo, ya sea en la parte periférica o central. Este reflejo podríamos decir que es contra de tres partes. Una vía frente caracterizada por el nervio frénico o vago y una cadena simpática que va desde T6 a T12 específicamente. Y tenemos un centro de reflejo que se encuentra en el centro respiratorio vulvar, el sistema reticular activante, los lóbulos temporales y los segmentos C3 a C5. Tenemos una vía frente que está representada por los nervios intercostales, la parte terminal del nervio frénico y los neurotransmisores que podemos encontrar involucrados en este reflejo van a ser el GABA, la dopamina y la serotonina. La clasificación del lipo lo vamos a hacer dependiendo de la duración y este lo podemos clasificar en tres tipos. En agudo, cuando es menor de 48 horas. El irritable es el persistente irritable cuando es mayor de 48 horas hasta un mes y el irritable cuando dura más de un mes. Existen aproximadamente más de 100 causas que pueden conllevar a producir hipo, pero quise aquí traer una condensación de las más frecuentes, de las principales que regularmente se asocian a desarrollar hipo. Y la clasificamos en las psicógenas, como es la esquizofrenia, el estrés, la anorexia nerviosa. También tenemos la patología de cuello y la orofaringe. Aquí podemos encontrar el bocio, la faringitis, la laringitis, las lesiones cervicales y los tumores de cuello. Está también la toráxica, que hay que tomarla en cuenta, como son los infartos al miocardio, la pericarditis, la mediactinitis, el derrame pericárdico, el derrame pleural, los aneurismos aórticos, la neumonía. En el caso de la neumonía, hubo una alta incidencia de hipo en los pacientes, más nosotros que trabajamos bastante aquí en Macorín, con los pacientes de COVID que presentaron hipo regularmente en la parte de remisión de la patología, el herpes zóster y la ventilación mecánica. En cuanto a los datos gastrointestinales, tenemos la esofagitis, la gastritis y el reflujo gastroesofágico. Se dice que aproximadamente el 17% de los pacientes con reflujo gastroesofágico pueden desarrollar hipo en algún momento de su vida. Los pacientes con obstrucción intestinal, pancreatitis, colesistitis, acitis, acceso sufrénico, la enfermedad inflamatoria del intestino y la hepatitis. Dentro de las posquirúrgicas tenemos la anestesia general, tenemos la intubación incómoda con algún rosa de la glotis, la hiperextensión del cuello, tenemos la distensión gástrica y también la tracción visceral durante el procedimiento quirúrgico. Dentro de la oncológica tenemos el CA del pulmón, los CA gastrointestinales en cualquier nivel, pero principalmente el CA esofágico, que es el que más se asocia a producir este tipo de patología, los CA hepáticos, los pancreáticos, los renales y los linfomas. En cuanto a la metabólica, podemos encontrar la hipocalemia, la hiponatremia, la hipocalcemia, la hiperglucemia, la hipocacnia, la uremia y la enfermedad de Addison. En el sistema nervioso central están los tumores cerebrales, están las causas infecciosas como son la meningitis, la encefalitis y los accesos cerebrales. Una parte muy común en el sistema nervioso central van a ser los accidentes cerebrovasculares, que son los más frecuentes que acuden básicamente a la emergencia con hipopersistente. Las malformaciones arteriovenosas, la esclerosis múltiple y los traumatismos y la hidrocefalia. En cuanto a la medicamentosa, los que mayormente se asocian a producir hipos son los pacientes que están sometidos a quimioterapia, los que utilizan carboplastino, el cisplastino y el etoposódico. En cuanto al antibiótico, se ha asociado mayormente la citromicina. Y en cuanto a los esteroides, la dexametasona, pero si la combinamos con los quimioterapéuticos, específicamente el cisplastino, puede aumentar hasta un 42% la aparición de hipo en los pacientes con tratamiento con desametasona. En cuanto a la benzodiazepina, otro tipo de medicamento que se hace a esto, la alfametildopa, los barbitúricos de acción corta y los antiparkinsonianos. Este es un caso que se reportó recientemente de la aparición de hipo en el uso de cefotaxima. Fue publicado ahora en el mes de octubre del año pasado. Es poco común que se encuentre que un antibiótico de estos presente hipo, pero un caso que se presentó y consideramos interesante presentarlo. En una serie de 99 pacientes con cáncer de esófago, se documentó que el 26% de estos presentó sin gulto más de 48 horas. Y dentro de la benzodiazepina, el midazolán es la que mayormente se asocia a producir hipo. Por eso que regularmente un porcentaje importante de los pacientes que le realizamos endoscopía, si se deduce una baja dosis, la mayoría presentan hipo, inmediatamente se presenta el procedimiento. Los esteroides, como les decía la destametasona, está lo que hace que disminuye la transmisión sinástica a nivel del mesencéfalo, facilitando la estimulación del arco del cíngulo. Les decía que también, que como les dije anteriormente, la destametasona combinada con el cisplatino básicamente puede producir un 42% de la aparición de hipo en los pacientes tratados de cáncer. El diagnóstico realmente es un poquito incómodo para realizarlo, pero lo importante en este es hacer una buena evaluación clínica del paciente, donde debemos terminar la evolución, es decir, el tiempo de cuando empezó el hipo. En el caso de hipo agudo, es importante determinar qué alimento consumió recientemente, que regularmente se provocan distensión gástrica, como son el alcohol, el tabaco y las bebidas gaseosas. En el caso del hipo que sobrepasa las 48 horas, se debe realizar una buena evaluación de cuello, una buena evaluación cardiovascular completa, una evaluación neurológica y una evaluación abdominal. En este caso, si es necesario, o sería lo necesario en el caso del gastroenterólogo para no complicarnos la vida, pedir ayuda al especialista que maneja mejores esa área para tener un mejor diagnóstico de qué tipo de patología, ya sea neurológica o de otorrino, esté asociada a desarrollar el hipo. Es decir, que no asumamos nosotros la responsabilidad directa de determinar la causa que está provocando el hipo. Quise hacer este pequeño esquema donde, resumida lo más facilitaba el diagnóstico, que es determinar si tiene alguna enfermedad crónica, si tiene cirugía reciente, si utiliza qué tipo de medicamento está utilizando, si utiliza droga, si ha tomado alcohol recientemente. Algo que realmente se relacione con la aparición del singulto. O algo que ya es encadenado, determinar la duración, cuándo ocurre, si lo despierta por la noche. Después de hacer eso, entonces tenemos que hacer una buena exploración física, tanto de oído, pedir la ayuda del otorrino, orofaringe, hacer una buena evaluación de tora, una evaluación abdominal y una buena evaluación neurológica. Si se identifica la causa, lo primero es eliminar el desencadenante. Si no se identificó la causa, entonces lo ideal es hacer procedimientos para ver si hay algún hallazgo, como es radiografía de toras, química sanguínea, electrolito cérico, hacer su electrocardiograma, planificar endoscopía y PH metría. Si no se identificó la causa, entonces debemos proceder a hacer entonces tomografía de cráneo, tomografía tóraco-abdominal y si aún así tampoco se determinó la causa, entonces se le debe iniciar tratamiento empírico con baclofeno, independientemente de que no tengamos la causa que haya producido el hipo en ese momento. ¿Cómo vamos a quitar el hipo? Bueno, ese es el interrogante porque realmente tenemos pocas herramientas porque ha sido una patología poco investigada y hasta el momento no tenemos un tratamiento efectivo que pueda erradicar el hipo persistente. Quise hacer un esquema de esta forma del tratamiento dofarmacológico. Existe un tratamiento casero que todos lo utilizamos en su momento. Aunque no tenemos evidencia científica que realmente avalen este tratamiento casero, se ha determinado que este inicio de tratamiento casero sí puede resolver a primera instancia el hipo. por lo tanto, aunque no tengamos evidencia, obligatoriamente debemos iniciar tratamiento del hipo, principalmente el hipo agudo. Si el hipo se hace persistente, este tratamiento casero no es importante utilizarlo porque no vamos a conseguir ningún tipo de resultado. En el tratamiento casero tenemos como otra cosa importante que se ha dicho, que este tratamiento casero realmente surgió de forma casual en francachela, en reuniones familiares, en chelcha con amigos, que le dio hipo a una persona y el amigo consideró bébete un vaso de agua fría, azútalo. Entonces, se han quedado en la mente de las personas y aunque han resuelto el problema, ya se utilizan como una herramienta de primera línea en el paciente con hipo agudo. como es el caso de ver agua fría, soplar una funda de papel, masticar un grano de ajo, asustar al paciente, utilizar compresa fría en la cara, presionar el globo ocular. En el caso de los pediatras, que aquí hay pediatras también, en los niños, colocarle el hilito en la frente, colocarle un hilito debajo de las axilas, que eso también ha hecho que el niño en algún momento desaparezca el hipo. En cuanto al tratamiento clínico, está la maniobra de Valsalva, como es retener la respiración por un momento, un tiempo prolongado que puede el paciente sin dejar que tampoco se asfixie, agua, estimulación vagal como es inducir al vómito, el masaje carotidio, tomando en cuenta que el masaje carotidio también, algunos pacientes principalmente que tengan algún tipo de patología cardíaca, alguna arritmia, puede precipitar la arritmia y traer entonces en vez de un bien, un mare en esos pacientes. El masaje del seno carotidio, como les decía, se ha decidido también en algunos pacientes hacerle endoscopía para realizar un masaje de hercardia suavemente para tratar de que también, se ha demostrado que también induce a la eliminación del hipo. El masaje rectal, como tratamiento a última instancia que ha utilizado la acupuntura, el bloqueo del nervio frénico, que lo veremos más tarde, y la estimulación sexual, en el caso del doctor Teomártago, que le canta bastante. En el tratamiento farmacológico del hipo, en el hipoagudo se considera de primera instancia que se inicie con inhibidores de bomba, independientemente de la causa. Se ha considerado que en el hipoagudo el manejo inicial debe ser este que tenemos aquí, inhibidores de bomba, antiepasmódicos, cilorcaína viscosa, sale de bismuto, magaldrato y la metoculpramida. Ese tratamiento de primera línea en el hipoagudo, pero en el hipo persistente ese tratamiento se obvia, excepto el uso de los inhibidores de bomba y la metoculpramida. En cuanto al hipo persistente, está la ayuntiva. Estos medicamentos, todo lo que se ha mencionado, solamente uno está aprobado por la FDA. Todos los que se van a utilizar, ninguno, pueden presentar efecto en algunos pacientes, pero en otros pacientes realmente no se ha conseguido ningún resultado. De primera línea tenemos el baclofeno, que se utiliza de 5 a 20 miligramos cada 8 horas. Es el medicamento de primera línea que realmente en el momento se está utilizando, combinado o solo o combinado con la gabapentina, 300 miligramos cada 8 horas. La clorpromacina, que es el único probado por la FDA porque tiene una curación de un 80%, se considera un tratamiento de tercera línea. ¿Por qué? Bueno, pero si yo utilizo la clorpromacina de primera línea y no logro corregir el hipo, entonces voy a estar cruzado de mano. Tengo que volver a los otros medicamentos, por lo tanto no debo utilizar de inicio la clorpromacina sino utilizar baclofeno, la gabapentina. Otro medicamento utilizado es la carbamazepina, 200 miligramos cada 12 horas. Se ha conseguido una curación aproximadamente de un 40% a un 70%. Otro es el aloperidol. Se han estado utilizando una gama de medicamentos para tratar de corregir el hipo. En la actualidad se están haciendo investigaciones con la sertralina, con la nifedipina y otros medicamentos. Pero hasta el momento no tenemos ninguna herramienta que sea efectiva y eficaz a corto o largo prazo para la desaparición del hipo. En el caso del baclofeno que como está de primera línea esta es una publicación reciente que se hizo donde se consiguió realmente la curación del de el hipo pero no se consiguió el umbral adecuado para lograr que el hipo persistente a largo plazo se logre su curación. Por lo tanto aunque es un medicamento de primera línea todavía está entre dichos y realmente en todos los hipos no pueden resolver el problema. en la actualidad es otro otra publicación reciente que se hizo ahora en diciembre sobre el uso de la corrección de hipo mediante el ultrasonido combinado con bloqueo del nervio frénico y esto es solamente un caso que se publicó es decir que todos estamos como quien dice en pañales y tenemos siglos investigando y averiguando qué vamos a hacer con el hipo y hasta el momento todavía no tenemos una cura definitiva como otra patología que estamos investigando. En cuanto a las complicaciones la mayor parte de las veces el singulto se puede resolver de forma espontánea con o sin medicamento y las complicaciones van a ser poco frecuentes pero ahora sin embargo el singulto irritable puede provocar ansiedad puede provocar estrés alteración del sueño bloqueo cardíaco anorexia broncoaspiración disección aórtica eficema subcutáneo puede producir pérdida de peso de nutrición y puede producir en los pacientes tubados alcalosis respiratoria en conclusión el singulto es una enfermedad generalmente benigna los singultos mayores de 48 horas acuden poco a los hospitales y estos pueden tener problemas de ansiedad que afecten su calidad de vida el tratamiento casero tiene poca evidencia científica pero esto puede resolver el problema a primera instancia por lo tanto hay que tomarlo en cuenta que el tratamiento casero en el hipo agudo es importante iniciar ese tratamiento es importante realizar una buena historia clínica el cual acude también a prevenir alguna otra patología que venga en evolución que se relacione directamente con el hipo o que sea el debutante de la enfermedad existen pocas evidencias y no hay ninguna guía ni manejo y tratamiento para el singulto espero que la sigan pasando bien aquí en la ciudad de Gaia muchas gracias aplausos